En esta oportunidad quiero conversar con ustedes sobre la alianza que tenemos entre el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Renata y la Universidad Nacional de Colombia. Bajo esta alianza y en el marco de esta alianza hemos desarrollado dos diplomados. Juan Pablo es ingeniero y también te quiero preguntar cómo accediste, cómo te enteraste de esta oportunidad, fue fácil, fue difícil, dónde encontraste la información. Fue muy fácil, pues yo navegué por la página de Nintic y ahí estaba la convocatoria, entonces me postulé y me llamaron y feliz de hacer el diplomado porque gracias a ese diplomado he aprendido muchas cosas que le han servido la entidad. Muy bien Juan Pablo, muchas gracias y definitivamente como ven el internet es una puerta de acceso al conocimiento y a miles y miles de oportunidades que tenemos, por eso yo amo el internet.